No, no, David, David, o sea, daña muchas predicciones. Yo recuerdo que David no estaba siendo titular y entonces no podía jugar porque no era titular. Y ahí empieza David a demostrar que no solamente tiene que jugar, sino que con el trabajo y con la capacidad le da para estar en una selección y en un muy buen nivel. ¿Ya lo superó? ¿David ya superó a René? Hace rato. Eso también amerita una encuesta, Pacho. Hay gente que opinará lo contrario. Esa es la vida y ese es el fútbol. Va a ir evolucionando, evolucionando y para buena energía y satisfacción de los colombianos es bueno eso. Mis compañeros van a entrar, cada uno tiene una inquietud y gracias porque se acaba de bajar del avión, nos acompaña, va a estar con nosotros un rato hasta donde él lo permita y demás. René, hay mucha distancia hoy entre David y los demás. Miremos el partido ante Brasil. De pronto perdemos a Ospina y nos viene el partido frente a Ecuador. Hay demasiada distancia y si la hay, ¿por qué? Yo creo que todos en el fútbol siempre esperamos como una oportunidad. Lo que pasa es que David no ha dado esa oportunidad, ¿no? Pero en el momento que de pronto requeramos de un arquero, pues hombre, ahí tenemos a Aldair, ahí tenemos también a un montero que en esta oportunidad no fue llamado y tenemos... A Camilo. A Camilo, entonces yo creo que ellos esperan esa oportunidad. Lo que pasa es que cuando hay más partidos hay más confianza y como ellos no tienen tanto partido de pronto, por ahí hay como una desconfianza, pero yo creo que nosotros que los conocemos y conocemos el trabajo de ellos, tenemos la... o sea, podemos dormir tranquilos en el arco. ¿Qué piensan ustedes en ese momento? Uy, nosotros aquí exigiéndonos, sacando de todo, David muy bien, los defensas muy bien y la que tiene Duan no la mete. Entonces, ¿eso hay desconfianza hacia el delantero o se le sigue dando en este caso a Duan? No, no, no. Esto es de conjunto. Todos ganamos, todos perdemos, todos aportamos ese granito de arena desde el arco. O sea, lo que uno piensa es, yo mantengo el cero y con un gol ganamos, ¿cierto? Acá se tuvo la oportunidad, no se dio, pero se logró un gran resultado. O sea, sacar un empate en Uruguay no es nada fácil, no es sencillo. Además, uno no erra porque quiere, ¿sí? O sea, no fue el día, va a llegar el día en que haga goles más difíciles. Entonces, todavía seguimos y vamos a seguir confiando hasta lo último en nuestra selección. En ese orden de ideas, usted de los nuestros, de los nuestros, de este lado, bueno, no, de todos aquí. No, de todos, de los que estamos acá. ¿Ustedes de este combo? Estamos en la misma, estamos en la misma. Por eso hemos decidido que nos estamos acá. ¿Están en Bogotá? No, no, dicen que no. Dicen que no, dicen que no. Ustedes de este combo, y este es el combo que dice que este es el partido para darle respaldo total a Duan. El partido ante Brasil, bueno, no, 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 yo lo siento por la lectura de la respuesta, pero evidentemente hay otros tres también ahí con la posibilidad, que son Falcao, que es el mismo Santos Borré, si lo pusieran en la posición de nueve, y es el mismo Roger Martínez. Bueno, esperemos a ver con qué nos sale el maestro Rueda, ¿sí? Y lo más importante... No, 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 escorpiones no. Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Rene, 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 Rene. Rene, le das la oportunidad, estás en el banco, ves lo que ocurrió frente a Uruguay, ves ese caballo de delantero que Duan, pero que no anda bien, ¿le das la oportunidad ante Brasil? O dices, Duan, vía el banco, que entre otro, ¿qué harías? Para que recuperara la confianza. Por eso, o sea, hay un técnico que escoge una alineación, de hecho Dubán no salió de titular, Dubán dentro de suplente, el que entra de titular es Falcao, entonces, ¿por qué no puede salir ahora Falcao y después dentro Dubán? O si le quieren dar la oportunidad, pues muy bueno, que se la den, lo respaldarían, claro, pero por supuesto, no vamos a respaldar a nuestra selección, o sea, yo soy de selección, yo soy ya un aficionado y pienso como aficionado y pienso como hincha de la selección y como hincha de la selección es respaldar a lo que coloque el técnico. Bueno, René, usted revolucionó el puesto de arquero, revolucionó el puesto de número uno jugando con los pies y le enseñó a muchos a jugar así, ¿cómo ven ese registro a David Ospina? ¿Lo ha visto crecer, mejorar en el juego con los pies o se ha quedado? No, si miramos el último partido, tomemos de referencia el último partido, la tranquilidad que David le da al equipo cuando le devuelven el balón, el pase sencillo y claro, sí, y al jugador que está remarcado, es que no necesita gambetear, entonces no, David, David, o sea, con la confianza, con la experiencia que él tiene y con los jugadores que tiene para jugar, o sea, le da mucha tranquilidad al equipo. Bueno, le voy a pedir a Víctor que me ayude porque a mí me queda imposible, ayúdame con un audífono porque hay un amigo que quiere saludar a René, hay un amigo que quiere saludar a René. Entre los dos tienen como dos mil goles, pero en contra. Ah, después de que no sean años, ahí están. Bueno, a ver, amigo, salúdalo. Qué más, Renato, aquí a felicitarte por todo lo que has hecho y el homenaje que te van a hacer aquí en Colombia con esa inauguración de la sede porque te lo mereces, no nos tocó disfrutarlo, pero bienvenido sea que te hayan convocado para disfrutar de esta nueva sede. Hombre, Óscar, muchísimas gracias. Sí, venimos acá invitados por W Play y por la Federación Colombiana de Fútbol a la inauguración de la sede. Bueno, yo creo que en representación de muchos jugadores que de pronto no han tenido esa oportunidad. ¿Por qué es que no los invitan? Sí, porque yo tengo correo y redes sociales y no me ha llegado. No, además porque yo vi a alguien que puso en Twitter que no le llegaban las invitaciones. Yo no. No, es que te digo una cosa. Hay que llorar, sí o no, René, hay que llorar. Te digo una cosa, René debería tener pase abierto para ir a todos los estadios de Colombia y más cuando juegan las elecciones, así de claro. Y Óscar también. Óscar, y eso lo va a pedir para varios jugadores, hombre, ojalá no sea solamente para mí. Bueno, René, primero gracias por acompañarnos estos minutos. Y cierro preguntándote esto corto. Esta es la Brasil ya por estar clasificada. ¿Qué más posibilidades nos da de romper esa racha de no haberle podido ganar en Barranquilla? Yo creo que nosotros tenemos que jugar más con la necesidad de nosotros, con los puntos que nosotros necesitamos hacer. Pensar en el fútbol que Colombia puede hacer en nuestra selección. Vemos que a Brasil le hemos jugado mano a mano en su estadio. Los jugadores que nosotros tenemos son jugadores de primera línea, son jugadores que están en el top a nivel de Europa. Entonces, por eso nosotros nos toca exigirles. Bien, René, gracias por acompañarnos. Pacho, antes de que se vaya, hay una, una cortica. Corta, corta. Una cortica, porque es que Aldair Quintana ha mejorado mucho su nivel. Y yo quisiera saber en qué se ha basado esa evolución. ¿Es que la defensa la siente más sólida o es un trabajo individual que se está haciendo con el hombre? Es un trabajo en equipo. Y también es un trabajo bastante fuerte del profesor Milton Patiño, que siempre está con él a mañana, tarde y noche. René, gracias por acompañarnos por estos minutos. Que disfrutes ese homenaje. Y como bien decía Oscar, tú necesitas no un homenaje, sino que permanentemente estés como invitado a todos los partidos de Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Va a ser vitalísimo. Gracias a la federación por esta invitación. Y bueno, a disfrutarlo. Gracias. Gracias. Gracias.